wow claudita claudita que hermoso poder contar con un recurso como tú en esta visión socioeconómica un recurso alegre transparente leal un recurso comprometido cuantos no quisieran tener un frontal o una líder en su organización como tú también he tenido la oportunidad desde ese primer día en que te conocí en medellín de ver tu progreso de ver tu crecimiento valoro tu integridad valoro tu compromiso en este tipo de negocios a uno aprende a valorar cosas que podrían sonar muy obvias pero como decía alguna vez un autor son tan obvias que las obviamos y en ese orden de ideas tu compromiso siempre ha sido algo que yo valoro esa energía esa conexión esa trascendencia que vas teniendo y entendiendo lo que dice nuestro mentor los resultados el dinero será la consecuencia de todo lo que tú vas logrando a nivel de tus sentimientos a nivel de tu transparencia y a nivel de poder entender que por supuesto hay una parte económica en nuestro negocio claro que la hay y es importante pero la parte social el hecho de poder ser agente de cambio el hecho de poder convertirme en la persona capaz de poder guiar a otros darlos el conocimiento y verdaderamente como dice uno de mis audios favoritos del sistema el mentor convertirnos en mentores dentro del nuevo marketing porque al igual que tú estamos convencidos de que oportunidades como ésta no porque lo dice pular no lo dicen no porque tenemos la capacidad de raciocinio y de interpretación para poder entender que tenemos la oportunidad más completa que puede brindarnos el universo para poder lograr nuestros sueños y trascender sabes también de mis sentimientos te lo expresé en new jersey en ese abrazo fraternal en ese abrazo de co equiperos que siempre nos damos y por supuesto nos vemos en la convención ya sergio muñoz también bronce elite club 100.000 me sacó el compromiso nuevamente me dijo después de esa universidad el éxito no pero ti tú tienes que volver en en octubre yo voy a volver porque se conozco aparte de la de gente tan linda como sergio como tú como muchas otras personas en ellos y en maryland ok en mi grupo desde a la web que estuvo allá el mercado más grande en el mundo de network marketing es el mercado norteamericano es el mercado que está supremamente virgen y voy a volver porque me mueve el hecho de que cada uno de ustedes pueda seguir aprovechando esta oportunidad gracias gracias de corazón sabes que también mi amor es recíproco que estamos comprometidos en la misma causa y sabes que estamos para apoyarnos dios te bendiga y sabemos si tenemos la certeza de que muy pronto estaremos celebrando tu plata la nueva plata porque ya tienes todo para poder lograr gracias claudita por compartirnos tu tiempo y tu esencia amigos una vez más en este en esta inicio de semana steven kobe dice que la semana exitosa o la vida exitosa se mide en semanas y los felicito los felicito a todos los que consideren comenzar la semana con la energía de las historias con la energía del conocimiento siempre he dicho el que no entiende el poder de la historia no llegarán muy lejos en network marketing lo decía jim brown lo decía dexter jagger porque las historias en la razón por la que hacemos esto a veces hay mentalidades que creen que por entender los conceptos van a poder a expresar o gestar la vibra la sinergia la pasión el ambiente necesario para que la visión se expanda y muchas veces entender los conceptos por supuesto que es importante pero no llega a ser ni siquiera el 25 por ciento de lo que hace que los seres humanos nos enamoremos nos apasionemos por una visión por una misión y por una oportunidad como nuestro mentor el doctor nevares haciendo uso de una inspiración a que para mí es divina para mí es celestial humaniza las redes de mercadeo las profesionaliza a través de nuestro sistema educativo a través de las cátedras de nuestra universidad virtual a través de la guía a través de los audios a través de la reiteratividad conceptual de la edificación la planificación el seguimiento la estructura organizacional la logística organizacional la pata modelo cómo trabajar la profundidad cómo trabajar la frontalidad el auspicio la retención y todo ese bagaje cognitivo conceptual como yo como se dice en latín todo ese pensum que va siendo parte de nuestra profesionalidad pero el 80 por ciento de este negocio es lo que sientes al respecto y recordemos amigos que lo más poderoso según greg braden uno de mis mentores en este modelo de negocio es lo que sientes al respecto puedes estar casado pero que sientes por tu matrimonio y que sientes por tu pareja es lo que verdaderamente hace que el matrimonio sea exitoso o sea un fracaso puede ser un profesional pero lo que sientes al hacer tu profesión es lo que realmente hará la diferencia puedes verdaderamente creer en dios pero es lo que sientes por él lo que realmente hace que se cree una relación entre tú entre él y nosotros que sentimos que sentimos que sentimos por esta oportunidad que sentimos con relación a nuestro pasado cuántas cosas de nuestro pasado ya nos hemos perdonado y ya nos permitimos que nos afecten porque entendemos que somos humanos que cometemos errores y que si dios está dispuesto a perdonarnos pues es mayor obligación a perdonarnos a nosotros mismos y evitar al máximo tratar de definirnos por esos errores una de las cosas que es importante entender es que nuestro fracaso no tiene por qué definirnos que todos hemos cometido errores y lo seguiremos cometiendo quizás hay errores que no vamos a cometer porque la experiencia ya nos ha enseñado las consecuencias de eso pero se trata de poder entender varios aspectos de tu negocio de lo que ya está hecho y de lo que tú y yo tenemos que poner eso es muy importante porque por line quiero que quiero que quiero que te pongas este ejemplo imagínate por live en su primer año vamos a hablar de esto los cinco primeros años de por live o sea hace 20 años atrás cuántas personas se salieron en esos cinco años cuántas personas por su mentalidad su actitud por n x motivos se salieron la pregunta es el negocio ha podido crecer y seguir creciendo a pesar de las personas que se han salido quiero que entiendas eso o sea cuán autónomo es la gestión de for life cuán independiente de las actitudes o del porcentaje de esas personas cuyas actitudes mentalidad o forma de ser pues no lo lograron y por eso se salieron recuerda que estamos en una industria donde cada 10 aproximadamente 6 se van pero la pregunta es porque por live ha podido triunfar independientemente de esa estadística de exerción cuánta independencia tiene for life ok de las actitudes o mentalidad de quienes no lo logran obviamente personas como claudita personas como muchos de ustedes que están comprometidas que realmente han tomado esto en serio contribuyen al éxito de for life pero por live es un negocio independiente en su gestión en su administración en su gerenciamiento en sus estrategias en sus políticas por supuesto que siempre tendrán en cuenta a los empresarios que tenemos una codificación con for life pero quiero que pienses esa independencia del negocio quiero que piensas que el negocio quiero que traigas a tu mente un frontal que se fue por la y va ha podido seguir creciendo a pesar de ser por line los científicos de for life siguen creando productos a pesar de por la que ha seguido facturando en ese proceso a pesar de tu frontal o el mío que se fue claro que sí por supuesto que sí porque porque for life es un negocio que ya está creado funciona en algún en algún sentido de la expresión sin nosotros para yo me salgo de por la y porque esto por la y no va a quebrar porque una persona con una mentalidad renuncia por la y sigue ya tenemos 25 años creciendo expandiéndonos las personas que ya llevamos 10 15 años o más con esta compañía somos testigos de su proceso desde niña adolescente a convertirse en una empresa supremamente madura con unas ganas de llegar al billón de dólares como nunca antes y con estrategias productos planes de pago o sea la oportunidad ya está hecha independientemente de nuestra gestión nosotros no gestionamos por life y es parte del tema de hoy que tú puedas entender esa claridad conceptual que te permite comprender que por life es la plataforma pero el hecho de que sea la plataforma no significa que tú hagas la gestión nuestra gestión es completamente diferente a la de for life por la enseguida y lo ha hecho de qué manera de qué manera a menos los stevia words los premios ganados por instituciones de reconocimiento lo dicen o sea nuestro éxito no es un panadero que habla bien de su pan nuestro éxito son más de los 50 premios en el área administrativa en el área científica en el área de adaptación tecnológica lo que pasa es que muchas veces los latinos no entendemos lo que significa la envergadura de lo que son los stevia words en eeuu google google a la importancia de lo que es haberse ganado más de 10 stevia words como una compañía donde hoy la industria se ha tenido que quitar el sombrero y no son palabras de perotti ni de nevares ni de pulano precisamente por la gestión ética competitiva transparente efectiva profesional es que quién es el máximo representante de toda la industria más grande del network marketing en los eeuu quién es quién es en estos momentos el presidente de chimbi live el presidente de 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 estafa live el presidente de for life es la máxima personificación como director de la federación norteamericana de ventas directas una institución parecida a coberia coberia es una filial pero una institución conocida por su reputación entonces quién es la persona que representa la ética la transparencia la competitividad en estos momentos dani lee y quién es dani ni el presidente de for life no significa que hoy en día gente exógena no endógena está quitándose el sombrero ante la ciencia la ética de un dani de un de un de un david liso ante el profesionalismo y la competitividad de un dani lee por el amor de dios a veces a veces nos quedamos dormidos y no entendemos que toda la industria de los eeuu la más grande del mundo hoy en día está personificada y dirigida por dani lee esto que te dice a ti amigo despierta tus neuronas empresariales que te dice a ti porque es evidente que no les dijo nada aquellos que cambian esta tremenda oportunidad por un multinivel barato o por una página de internet y después están llorando sus pérdidas porque no hay mentalidad porque no hay objetividad porque no hay nada más dañino para un networker que la inmediatez de querer ser rico sin proceso y por eso se meten a cuanta pataflor plataforma van y cuanta eso y después están llorando sus penas no amigos nosotros hemos decidido construir nuestra red nuestra empresa con una plataforma seria que hasta el día de hoy 25 años después nos ha demostrado la ética la transparencia la idoneidad el profesionalismo y la tecnología que utiliza en sus productos lamentablemente una de las cosas que escribían la guía en los conceptos avanzados creemos y tenemos la falsa mentalidad que el que llega primero es el único que se enriquece hace algún tiempo atrás le decía una persona si tu argumento fuera verdad a un güey ya no existiría porque los que llegaron primero llegaron en el 70 no sé si me dejo a entender y hay gente que hoy en día ha tenido éxito en la compañía más antigua de redes de mercadeo que llegó en el 2000 que llegó en el 90 que llegó en el 2010 es un argumento completamente adolescente de profundidad de asidero conceptual está repitiendo como lora vieja no entiendes el concepto hay compañías que tienen 80 90 70 60 años y siguen hoy en día y están creciendo y son billonarios el hecho de que tú llegues temprano escalar el monte Everest no significa que lo vas vas a llegar a la cima porque sin conocimiento tu ascenso tiene límite por eso yo amo esta combinación de la oportunidad con el empoderamiento cognitivo y emocional el poder profesionalizar la red de mercadeo a través de social economic networkers y darte a ti la claridad conceptual lamentablemente es una mentalidad hay gente que nunca tiene tiempo para el aprendizaje nunca tiene tiempo para el conocimiento nunca tiene tiempo para la excelencia siempre está en el torbellino de la mediocridad siempre 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 son mediocres en todo porque no dicen no deciden buscar la excelencia en algo te hablo a ti como networker busca la excelencia enfócate no piques allá no piques allá no piques allá al final el éxito en una red de mercadeo no es el nombre de la compañía por supuesto que la compañía tiene que ser seria la compañía tiene que ser ética y si ya tenemos la compañía seria o ética que más necesitamos pero como hoy es poder darles un ejemplo de la importancia de la mentalidad hoy quiero darle ejemplos y espero que no lo tomen personal para que tú puedas decir a caramba yo estoy pecando en eso porque la interpretación recuerda que la interpretación tiene que ver con tus actitudes por eso permítame definir lo que es una mentalidad una mentalidad es un conjunto o sea no es una sola cosa es una convergencia de factores de tu hombre de tu mujer interior para poder a ir entendiendo cómo yo voy desarrollando esa mentalidad o sea si yo digo que es un conjunto de actitudes pues entonces la mentalidad tiene que ver con la actitud con que tú interpretas lo que te pasa en la vida todo lo que te pasa bueno no tan vuelo regular porque es un conjunto lo primero que definen los expertos de lo que es una mentalidad es la palabra actitud y recuerda la actitud es cómo respondes o desde qué emoción primaria o reactivamente respondes tu emoción primaria es el miedo y por eso respondes desde un ego o de repente tu mentalidad es el miedo la emoción que define tu conciencia es la que define tu mentalidad a veces respondemos desde el ego desde el miedo pero nunca desde la ecuanimidad desde la integridad desde la fe por eso la actitud es fundamental y dice o acondicionamiento mental mira lo importante significa que nosotros hemos venido siendo condicionados sin darnos cuenta que tenemos una mentalidad tú y yo sabemos por favor perfectamente que el último el último que se da cuenta y acepta que es negativo es el negativo el último que se da cuenta que es pesimista es el pesimista como decía esa frase el último que ve el agua es el pez y es parte por el por qué porque son aspectos que hacen parte de nuestra subconciencia subconciencia significa que no es tan fácil poder descubrir y aceptar porque está debajo de la conciencia por eso es la más subconsciente entonces no es fácil creemos que nuestra forma de ser es una forma normal yo le digo las formas normales las que están alineadas a la conducta o la actitud correcta producen resultados un árbol normal produce frutos con las condiciones correctas un árbol dañado no produce frutos ahora todas estas actitudes y condicionamientos nos permiten pensar de una manera hablar de una manera caminar postura corporal es una manera general dime cómo caminas y te diré cómo te sientes entiendes por eso la 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 vejez muchas veces es mal interpretada actitudinalmente yo conozco viejitos como miguel bermúdez que recuerdo una vez que me sentí mal en el aeropuerto de colombia cuando yo estaba caminando hacia la sala de embarque y de repente me más me vas a me pasó un viejito con su maleta apura caminando con todas un avión y yo decía a esta miguel bermúdez hoy platino elito decía miércoles qué actitud qué lenguaje corporal por qué porque recuerda las malas actitudes y las malas emociones envejecen que la persona no se da cuenta que se está probando que se tiene el hombre caído que ya tiene hasta neuropatía por las emociones negativas eso es otra cosa yo le digo toma el golf factor pero tus emociones también tienen que ser gold entiendes porque recuerda que el oro es muy difícil que se se pueda aliar con metales ok a de baja calidad entonces te permite actuar te permite responder te permite decidir te permite planificar mira todo lo que depende de una mentalidad por eso amigos mi aporte al equipo siempre ha sido ese porque cuando tú tienes una compañía que lleva 25 años triunfando y creciendo y que hace parte del componente de tu éxito porque porque por la y nos da los productos y por la y nos paga dependemos de la ética transparencia de un débit y de un dani lee donde mañana yo nunca lo quiera y no creo que vaya a pasar se les daña el caminado no podemos todos tenemos que buscar otra compañía pero dependemos de la ética de la compañía dependemos de que nos sigan pasando ahí claudita decía oye mira que se ve más joven pero como no me va a ver más joven si desde que salió el h pro me tomo tres diarias o sea acá está tres diarias no me importa mentalidad ay pero pero ti traerlo de eeuu es muy caro yo le digo eso depende del bolsillo le mentalidad caro es algo que depende del bolsillo entiende de repente es caro para ti para mí envejecer es caro no sé si envejecer mal es caro como no me voy a algo tiene que hacer el colágeno que me lo tomo todos los días no sé si me dejo entender colágeno con factor de transferencia algo tiene que tener el río vida con la antioxidación oye yo creo en los productos tienes ahí yo estuve ahí en el epicenter de sergio muñoz ok o sea pregúntale a sergio ahí claudita más de 800 dólares en producto y eso es libertad entiendes esto es libertad como me traje tres golf actos cuatro perdón me tomé uno en los cuatro días que estaba ahí glú 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 golf actos y listo y me traje mis enermir porque porque creo en la ciencia y porque me amo no sé si me dejo entender porque en este negocio no hay es que estamos en la mejor compañía de productos y uno a veces ve las caras en los en los vídeos yo dije no mejor dicho por ahí no se está tomando ni una ni una pepita pues ni una pepita por más filtro que le pongan por más filtro que le pongan entiendes se nota porque la belleza primero es interna la sanidad primero es interna y se nota y la gente dice no es que es muy caro no caro es una mentalidad aprendes entonces cuántas cosas dependen de nuestra mentalidad ejemplos que yo veo ejemplos que veo en la persona ejemplos que tengo todos los días yo dije muchas veces de edad de 10 conversaciones por lo menos 7 yo levanto la vista a dios y dio padre celestial gracias porque yo no soy como esa persona gracias por interpretarlo diferentemente por interpretarlo porque oye estamos y sobre todo hay esto va a doler va a doler apunta y no que los productos son famosos y todo eso sabes que déjate de garlar tanto producto y su mente los porque el colágeno se no se te ve por ningún lado entiendes hay que consumir hay que ser no hay son tenemos que ser producto el producto si tienes que ser producto el producto si tienes que ser producto el producto me dice no pero cuánto sale mira cuánto tiempo vas a llevar sin poder golparte un golf actor tiene que llegar carajo el día en que tú no tengas ningún problema de talete cinco botellas de golf factor tiene que llegar ese día pero es una mentalidad y hay gente cuando estoy en eeuu hay pero ti me puedes aprovechar de traerlo no no se lo llevo y porque no se lo llevo porque porque usted tiene una tienda y usted puede venir a usted quiere ahorrarse el costo el envío y permitir que yo no no pueda si yo me estoy trayendo 4 8 5 6 libras que me valen sobre cupo porque usted no se pide eso es la mentalidad era la persona que quiere ahorrarse hasta el último peso gente hágame el favor mire otro ejemplo mentalidad yo todos los días lidio con mentalidades oye platino y porque la boleta de la convención vale 50 mil pesos hágame el bendito favor 50 mil pesos estamos trayendo a terminio estamos trayendo a samaniego estamos trayendo a lily sánchez mire ese coctel de resultados y la persona enclavada en que vale 50 mil pesos hágame el favor prácticamente 11 millones de pesos nos cuesta el solo salón vacío sin ningún globo no sé si me dejo entender estadías almuerzos cenas porque yo no voy a traer a cinco personas y darles una barra de chocolate no sé si me dejo entender pero porque vale 50 mil pesos esa es una mentalidad yo le digo por eso por eso no creces porque uno de los aspectos es cuánto inviertes en el conocimiento cuánto inviertes en el conocimiento hay gente que yo le digo dime una cosita la universidad los dos primeros semestres son gratis ya la terminaste la gran mayoría que me dice no no lo he terminado mira lo interesante amigos jim ron se murió diciéndome esto a todos muchos quieren ganar más pero pocos quieren valer más que poder que estás haciendo tú para valer más entiendo en tu forma de ser cuánto vales cuánto vale tu actitud cuánto vale tu conocimiento cuánto vale tu experiencia cuánto vale tu positivismo porque eso es lo que network marketing vale todo lo que tú eres todo lo que apunta esto en todo lo que me voy convirtiendo ok se convierte en mi cheque todo lo que me voy convirtiendo se convierte en mi cheque eso es una mentalidad hay muchas maneras en que no nos damos cuenta que pensamos desde la escasez otra persona me dice no platino es que estoy pasando por un momento difícil yo le digo discúlpame si el momento difícil no lleva 10 años entiendes porque se se meca dice que nadie está exento de un momento difícil pero el problema radica en creer que el difícil es uno o con eso entonces me me puso 200 eso para no ir al taller de herminio nevares porque platino yo ya tenía las reservas del bus y ya tenía las reservas de los dios mío tres horas con herminio nevares y sacándome excusas porque ya tenía las reservas pues compre otro bus carajo lleva ocho años en el negocio y todavía tiene un huevo de venirse en bus esa es una mentalidad eso es una mentalidad pero no nos damos cuenta mira apúntalo bien por eso yo dije el que lo tome personal no le va a durar este taller no le va a durar siempre viendo la una cosa es economizar y otra cosa es tener mentalidad escasez no confundas magnesia con gimnasia una cosa es economizar comprar mi pasaje con tiempo y otra cosa es tener una mentalidad escasez dime cómo te consientes de acuerdo y te diré hasta cuándo llegas a uno le debe gustar lo bueno amigos lo bueno dentro de su presupuesto tiene que gustarle lo bueno porque eso es tu conciencia toda la mentalidad se vuelve una conciencia un negocio que ya está hecho hace un consumo mensual hace un consumo mensual si te gusta la venta siempre entiende que la venta es opcional en el día que for life nos ponga 500 puntos obligatorios entonces tendríamos que cambiar el discurso pero for life hasta el día de hoy nos dice hace un consumo de 100 puntos en 125 que el 150 son estrategias y bienvenidas las estrategias pero cuando tú puedes entender que tu actitud y tu mentalidad en la que le va a poner los ceros a esos 150 puntos tu mentalidad en la que le va a poner el cero a esos 1500 dólares mensuales tu mentalidad en la que le va a poner el cero a esos 15 mil dólares mensuales hoy acá entre tú y yo 15 mil dólares mensuales ya comienzan a hacer la diferencia en eeuu en latinoamérica ya podemos oye 15 mil dólares mensuales acá son más de 40 millones de pesos amigos y eso es lo que tenemos que entender trabajar nuestra mentalidad porque a veces nos creemos nos creemos producto terminado en esta mentalidad hay muchas formas en que no nos damos cuenta de la mentalidad voy a decir otra cosa que va a doler a mucha gente se le cayó el cheque después de la pandemia yo se lo dije al 90% de mis líderes aprovechen la moda aprovechen el el temor de la gente comprando producto aprovechen no yo no estoy diciendo que no lo aprovechen pero estén se esté estén listos para cuando se cabe porque la moda la moda en estadística la moda es una medida de tendencia central hace parte de la media aritmética de la media geométrica del poisson y de una curva que se llama la moda por eso se llama moda mucha gente cree que tiene que ver la moda de ahí sale la palabra moda porque la moda es un comportamiento ok ascendente donde todo el mundo quiere comprar eso pero la moda tiene un punto máximo y desde su punto máximo tiene una pendiente negativa esa es la moda de acuerdo es como una campana como la campana de poisson entonces en la pendiente negativa es que los volúmenes todo el mundo hay feliz 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 claro porque esa es la conducta de lo que está pasando acuérdate que la estadística busca numerizar interpretar una realidad a nivel numérico entonces la gente comprando producto muchos por el miedo por el sistema inmunológico por el kobe yo leo se va a caer tiene que estar se cayó pero en la caída la gente se olvidó de cómo creció oye la gente creció con reunión central pero hoy las centrales no sirven no es que no sirva es que no quieres pagar el taxi es que no quieres pagar la entrada es que no quieres pagar el parqueadero esa es una mentalidad de acuerdo y si quieres hacerlo virtual como yo le decía mira a una persona una joven una milenia yo decía mira acá no se trata de quién tiene razón si tú consideras que tú tienes razón recuerda que tanto a ti como a mí por la y no nos va a pagar por tener la razón nos va a pagar por tener resultados ojo con eso pues no se trata de tener la razón los pobres quieren tener la razón no los ricos quieren tener resultados entonces si tú consideras que si te está llevando a diamante si te está llamando a dielito yo solamente siempre y te pido perdón por lo que voy a decir llevas dos años defendiendo un discurso y ni siquiera eres una diamante consolidada eso es lo único que te digo entiendes eso es lo único que te digo entonces interpreta tú hasta qué punto quieres tener la razón o resultados para mí resultados es ambiente en la combinación de de la de la virtualidad cuando la virtualidad es importante como este caso oye cómo no voy a aprovechar la virtualidad como decía claudia esta reunión yo ya hablaba en bogotá y máximo eran 150 personas a la semana hoy son 710 personas más las que le dijeron que no entren al taller de 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 perot y porque él nunca habla de los productos por supuesto en una red todo se sabe amigos de acuerdo en una red todo se sabe que cada quien tiene su derecho no sé la mentalidad correcta no busca tener la razón ni ganar con ni ganar contiendas de opiniones porque al final amigos sé que sé que sé que y quién es el que te paga quién ve tus resultados por la y no ve tus opiniones por la y ver tu target run report de acuerdo y es el target run report el que se vuelve el sueño la casa el carro porque el target red determina el cheque y el cheque determina tu sueño a veces somos muy fantasiosos y veces no que los sueños y el dinero no es importante no es importante entonces con qué vas a comprar el sueño como o sea con qué va a comprar usted el sueño si el dinero no es importante ya con qué va a pagar esa camioneta que la ven su calentera con especies tiene que pagarla con dinero el dinero claro que es importante dentro del orden objetivo del balance de lo que nosotros tenemos socialmente otro ejemplo de mentalidad que yo las veo en las personas esa mentalidad de evitar al máximo ojo con esto la edificación de otras personas amigos hay personas que hoy podrían ser platinos y platinas pero sabes cuál es su gran problema y viene desde la niñez ya está demostrado psicológicamente que ellos o ellas quieren ser el centro de atención el foco de la duración el epicentro de la edificación en lugar de tener la mentalidad de que es el equipo el equipo el equipo porque el equipo es en el equipo donde está la sinergia y es en la sinergia donde dos más dos son diez entonces se vuelven epicentro blindan su su pueblito blindan su ciudad no que no venga fulano que no venga su tano porque yo soy yo soy yo soy el omnipotente yo soy aquel que más sabe yo soy están en el modo yo mentalidad en lugar de estar en el modo nosotros el modo de la abundancia es el nosotros no es el yo por supuesto que tienes una responsabilidad individual tu plan tu agenda tu proactividad tu disciplina tu enfoque por supuesto pero una de las cosas que yo veo a las personas es que les gusta ser epicentro en lugar de oye mira oye fulano entiendes mira lo que hizo serfio muñoz cuando estábamos yendo al aeropuerto llamó a un nuevo frontal en en el salvador y me dijo mira giovanni acá hay unas palabras entonces yo le dije unas palabras ahí en la en la virtualidad que y yo le digo sergio se nota que tú eres networker de verdad porque muchos networkers ya no hacen eso muchos networkers ya no edifican su línea de auspicio ya no ya no ya no ya no presentan la línea de auspicio ellos de ellos para abajo solamente hablan pero no quieren porque tienen miedo de no ser los protagónicos no han entendido que el líder jamás busca protagonismo el líder busca un equipo que ha cuyos resultados hablen por él o por ella ese es el es mi equipo que habla por mí yo decía que giovanni club del millón sí pero yo no puedo hacer un millón ni por el berraco solo es un equipo son líderes que lo han hecho que hay una parte de tu responsabilidad si la hay pero una de las cosas que se ha despertado es yo soy el esto porque yo soy el que se ha visto la línea auspicio para el carajo no amigos cuando yo trabajaba con mi línea auspicio de acuerdo es siempre decía oye unas palabritas mira da una bienvenida cuando me da cuando me dedicas 10 minutos para poder transferir visión y ellos una mentalidad se llama en la mentalidad del egocentrismo del perder del creer perder el protagonismo amigos llévate eso hoy el que busca protagonismo no crea equipo exitoso porque acá el único protagonismo es el equipo es el equipo y tú y yo hacemos parte de un equipo tú quieres resultar cómo te ha ido con tus resultados individualistas cuánto edificas al equipo cuánto edificas tu línea de auspicio pero lo haces de corazón cuánto buscas que la gente sepa que esto es más grande que tú mucho mucho más grande que uno cuánto utilizas a los recursos de tu línea auspicio 5 10 minutos oye fulano tengo un nuevo mental no frontal cuando le transmites visión cuando le transfiere visión cuando le cuentas su experiencia por eso yo siempre lo diré amigo siempre lo diré el que no entiende el poder de la historia no es un networker profesional no lo es amigo no lo es tú tienes que entender que el hombre que más habló del equipo que el hombre que se encargó de que un equipo se posicionara de una visión de equipo obviamente cada quien tiene una visión personal no estoy diciendo que no la tengas pero esa visión tienes que anclarla en una visión más grande en una sinergia colectiva en una conciencia colectiva donde 2 más 2 es 10 ¿cómo se hace eso? valorando edificando los recursos del equipo Sergio Muñoz viene me paga un pasaje me paga la estadía ¿para qué? yo no tengo gente en New Jersey yo no tengo gente en New Jersey yo tuve que mover mi gente 5 horas desde Delaware hasta New Jersey pero ¿por qué él sí lo hace? porque entiende que el secreto de llegar al 2030 con esas 3 millones de familias está en la sinergia del equipo y la sinergia del equipo es una mentalidad cuando tú quieras cuando tú edifiques más el equipo que a ti mismo tú vas bien tú vas bien tú has entendido ese hábito de la sinergia donde el principio es la abundancia ¿por qué? porque nunca, nunca amigos, nunca podemos equiparar lo que en la energía de fulano, de sutano, de mengano hace por eso yo los veo ganándose concursos de auspicio pero nunca concursos de estructura ¿entiendes? o sea porque han creído que este negocio, hoy en día mucha gente ha creído que este negocio es auspiciar consumidores y venderles por tienda virtual, está bien al final cada quien hace pero yo hice este negocio por tener el volumen y la estructura de un oro de un oro elite, de un club del medio millón, de un club del medio de un millón y construyendo la estructura de un platino porque el volumen gracias a Dios está ahí pero ¿cómo lo voy a hacer? trabajando con gente madura con gente que pueda entender yo aporto, tú aportas y tu aporte más mi aporte salen cinco aportes no dos aportes y es una mentalidad amigos una mentalidad, otra mentalidad otra cosa que yo siempre veo es la gente que construye un pin me llamó la persona y me dice Giovanni mira estoy a 600 puntos de mi diamante yo le digo a mí me gustaría llegar a la convención como diamante yo le digo bueno puedes vender producto, puedes hablar con tu gente pero tú no me los puedes prestar hágame el favor o sea quiero ser diamante con logro ajeno hágame el favor o sea de dónde una persona se le ocurre prestar o sea yo le digo tú has entendido cuánto valen 600 puntos le digo tú te sientes bien reconociendo algo por poner unos puntos hay momentos en donde uno pone un par de matrículas por la relación del bono, de la profundidad pero amigos hay personas que yo no entiendo y le digo tú estás construyendo un pin o un estilo de vida por favor apunten esto apunten esto que se les vaya introduciendo en cada neurona todo el sistema educativo de social economic networkers está milimétricamente diseñado para aquellas personas que queremos construir un estilo de vida con ingresos residuales por favor el sistema de SEM no es para el que quiere un dinero adicional el sistema de SEM no es para el que quiere ganarse una plata por vender no tiene nada de malo si ese es tu objetivo nosotros conocemos la cantidad de personas que fracasan en mayúsculas en redes de mercadeo nos vemos hoy están acá mañana están acá mañana tengo un amigo que en siete años ha estado en nueve multiniveles hágame el favor ya está ahorita está en Estados Unidos ok baila porque la última compañía que entró quebró baila no entienden que es una red pequeña te da ingreso residual pequeño una red grande te da ingreso residual grande pero cuánto timing necesitas para construir una red hay gente que cree que este negocio es cambiarse en multiniveles y yo le digo discúlpame discúlpame y hoy cuánto ganas mensualmente sí, sí, sí yo sé que el network marketing y que el Melo Vega el Pro y el H Pro y todo todos los pro que tú sí, porque todos los libros te los has leído yo no niego eso yo no niego que fulano y sultano cuánto es tu cheque hoy después de tantos años tratando de triunfar en la industria háblame con money money talks por eso los gringos dicen money talks el dinero habla háblame con dinero hoy cuánto estás ganando de una red de mercadeo porque no se trata todos los expertos dicen escojo una buena compañía sólida, seria no tiene que ser la mejor inclusive Jim Rohn Dexter Yeager Dexter Yeager ¿por qué llegó? ¿cuándo? ¿cuándo? Jim Dorman Dexter Yeager Tim Foley Luis Costa Carlos Marín Lourdes Guevara ¿cuándo viste que se salieron de la compañía? ¿cuándo? ¿cómo una persona puede llegar a un platino a un oro elite cuando está picando acá picando acá o porque esta es la mejor porque acá paga más amigo nadie te va a pagar más de lo que tu conocimiento y mentalidad estén dispuestos a pagarte a ti te lo voy a responder tú puedes estar en la compañía número ultrasonica de redes de mercadeo nadie te va a pagar más de lo que tú y tu conocimiento y tu mentalidad estás dispuesto por eso yo tengo yo puedo decir no señor yo llevo 17 años en la misma compañía y por eso gano ¿entiendes? gano hasta más de mil dólares por año que tengo en la compañía mucho más de mil dólares por año que tengo pero que estoy ahí enfocado en mi red enfocado con una buena compañía con una alianza estratégica ¿tú crees que a mí no me han venido a ofrecer villas y castillas? ¿tú crees que a mí una persona no me tuvo una hora hablándome de Omega Pro o hablándome de tal compañía o tal compañía ¿tú crees que yo no? por supuesto a mí me ofrecieron aperturar Venezuela con Travel One me ofrecieron con H con con Ager no discúlpame yo ya estoy en la plataforma correcta ¿y qué estoy creando? mi red ¿de qué tamaño quieres que sea tu red? grande ah bueno las cosas grandes duran tiempo amigo tengo una mentalidad de paciencia ya y sobre todo como si fuera poco ¿qué compañía a nivel de masa crítica a nivel de masa a nivel de base va a pagar 800 dólares por estructura amigos ¿entiendes? a nivel de la gente que está iniciando 800 dólares más regalías más bonos más bonos por auspicio más productos gratis más puntos canjeables por favor amigo esta compañía para comenzar es increíble lamentablemente asumimos y lo voy a decir y espero que no lo tomen personal asumimos que nuestra falta de resultados tiene que ver con For Life esa mentalidad de es que ya For Life se le pasó el tiempo acabamos de tener el mejor el mejor julio de la historia de For Life en 17 años en Colombia y hay gente que a For Life le está pasando el tiempo el mejor momento de For Life está iniciando amigos el mejor y hay mentalidad no eso lo dice Perotti porque Perotti tiene miedo de que la gente se le vaya voy a tener miedo yo de que la gente se vaya amigos amigos la independencia de la fe y de la actitud no tiene nada que ver se lo decía otra persona en Bogotá hace un par de semanas dice la única diferencia entre tu respetable opinión es que mi visión es un millón de veces más grande que tu opinión entiendes tu opinión no merma nada porque normalmente mentalidad las opiniones se basan en la experiencia personal entiendes se basan en la experiencia personal ahí está como dice nuestro mentor mejor no lo puede definir el multinivelista se cambia de multinivel a cada rato porque cree que el problema es de compañía no amigos recuerda que el muerto aunque lo cambien de ataúd sigue estando muerto entienden es la mentalidad la que tiene que estar aguda y poder decir ya estoy en una de las mejores compañías para mí la mejor pero estoy en la mejor compañía que tengo que hacer construir mi red y permanecer mientras que por life siga creciendo mi socio siga yéndole bien como yo voy a pensar ocurrir entiendes otro problema de mentalidad no es que me voy a ver a ver otro negocio interesante mucha gente me dice otro negocio me lo decía precisamente una persona saliendo del rally de New Jersey y usted que opina de esto yo le dije a mí no me gusta que me hagan esas preguntas porque cuando les respondo se ofenden y yo no estoy ofendiendo a la persona yo te estoy diciendo lo que yo veo dice ¿qué te hace pensar que vas a triunfar en un negocio donde no tienes socio gestor sin haber triunfado en un negocio donde tienes socio gestor ¿qué te hace pensar? ¿qué te hace pensar que te ha quedado difícil aspectos sencillos como auspiciar hacer tu compra hacer una planificación pero yo te puedo garantizar que el problema no está ahí yo te puedo garantizar que tú sabes hacer una buena planificación yo te puedo garantizar que tú sabes dar un buen plan o me equivoco me dice ¿cuántos años tienes? me dice ocho años ajá ¿alguna vez te has puesto a pensar que el hecho de tener un código no cambia tu mentalidad? ¿alguna vez te has puesto a pensar que el hecho de saber que la industria funciona es una ventaja pero no cambia tu mentalidad? ¿alguna vez te has puesto a pensar que te puedes tomar en este mismo momento toda la botella de Gold Factor y mañana amaneces con la misma mentalidad? tu desafío es tu mentalidad porque cuando tú no entiendes la conciencia no puedes tener éxito con conciencia de derrota no puedes tener éxito con conciencia de derrota no podemos tener éxito con conciencia de ya llegué no amigos en redes de mercadeo la diferencia la hacemos nosotros no construyan pines construyan ingresos residuales no se comparen yo no vivo comparándome que fulano llegó fulano se teó habrán personas que tienes que aceptar que llevan mucho más proceso que tú lo importante si tu mentalidad te está permitiendo estar en ese selecto grupo de los top earners de los top líderes de tu compañía es una mentalidad la que te va ubicando ahí es una mentalidad la que tiene hambre siempre de aprender y de hacer es una mentalidad la que entiende que es en el todo en que está la grandeza es una mentalidad la que acepta nuestras limitantes y los complementos de las virtudes de los demás todo es una mentalidad ahora habrá gente que no te creerá por supuesto es una mentalidad que te afecte y es una mentalidad que no te afecte voy a decir algo que puede sonar egoísta pero no es mi intención que suene egoísta a cuántas personas le puedes decir discúlpame me gustaría hacerlo contigo pero te garantizo que puedo triunfar sin ti a cuántas personas cuánto cuánta convicción tienes tú de esa verdad me fascinaría hacerlo contigo porque tu vida va a ser bendecida como ha venido siendo la mía pero te garantizo que no me estás haciendo ningún favor comprando un código entiendes este negocio no es negocio de compras de código ni de producto este es un negocio apúntenlo de liderazgo no es un negocio comercial es más hace poco le decía una persona oye quiero que me entiendas dentro del más estricto concepto por favor entiéndeme dentro del estricto concepto al final tenemos un negocio se le puede llamar un negocio a poder comercializar o monetizar compras de productos que nosotros no manufacturamos se le puede llamar negocio a nunca tener costos en inventarios porque no tenemos que inventariar unos productos se le puede llamar negocio a un negocio que ni siquiera necesitamos una superficie física para poder hacerlo se le puede llamar negocio a un negocio donde no asumimos un costo de distribución se le puede llamar negocio a eso en qué sentido no tenemos negocio en el sentido físico no tenemos negocio en el sentido de gastos operativos no tenemos negocio es un negocio pero dónde está la efectividad dónde está ese bronce sólido ese esos cinco mil dólares sólidos permanentes dónde está esos siete mil sólidos dónde está esos diez mil dólares sólidos qué conocimiento aporta qué es lo que aporta cómo yo vuelvo esto un negocio si ya tengo un socio gestor y no tengo un negocio tengo un emprendimiento digan dile a cualquier emprendedor a cualquier yo tengo un emprendimiento sin gastos fijos prácticamente emprendimiento sin producto servicio yo no lo hago en un futuro emprendimiento sin estructura física emprendimiento sin gastos de inventario emprendimiento sin gastos de nómina cualquier emprendedor te va a decir entonces qué carajo tiene usted qué tiene usted todos esos factores hacen que Kiyosaki escriba escuela de negocios y el negocio del siglo XXI oye si el socio gestor ya saca un colágeno que no tiene nada que ver con mis neuronas si el socio gestor ya tiene infraestructura pónete la presencia física en algunos países oficina el ganoso paciente es el center cuál es tu negocio llévate eso hoy qué hace que ese plan de compensación qué hace que yo llegue a esas mil personas comprando en el cuarto nivel es ahí donde entra el sistema educativo la duplicación y la mentalidad porque al final amigos y con esto voy terminando la mentalidad madura siempre triunfa porque interpreta correctamente el mundo del trabajo con los seres humanos una de las cosas que le digo a cuanto líder yo trabajo directamente le digo considera que tu percepción con relación al trabajo con los seres humanos es ilusa e inmadura me dice Giovanni a qué te refieres con eso bueno cuando tú tienes una mentalidad de dependencia tú sufres porque el otro no lo hace tú sufres porque el otro no hace sus puntos tú sufres porque el volumen se cae y te va a pasar eso es parte de la vida hasta las acciones se comportan la importancia en este negocio no son los vaivenes inherentes a las actitudes y conductas de los seres humanos sino la tendencia de tu liderazgo hoy te pueden dejar metido en un zoom y te va a seguir pasando porque viene con la conducta del ser humano el problema no es la conducta el problema es la percepción infantil de que me desanimo eso es una mentalidad es normal es normal porque estás con seres humanos que este mes se te caiga un poco el volumen es normal ¿por qué? porque el volumen son compras de seres humanos son compras los puntos no se hacen solos y hay meses en donde los seres humanos compran más o compran menos pero lo importante es la tendencia la tendencia yo debo haber tenido no sé 40 meses de corrección por decirlo de alguna manera pero ¿cuál ha sido la tendencia? si yo comencé con 100 puntos y soy oro elite ¿cuál ha sido la tendencia a pesar de los vaivenes? la mentalidad apunten esto amigos la mentalidad la mentalidad madura siempre es largo plazista la mentalidad inmadura es inmediatista él me voy a volver millonario lleva 40 años 50 años no tiene se quiere volver millonario en dos años hágame el favor por favor siempre el emprendimiento serio real es largo plazista por eso la gente se va porque su percepción siempre es corto plazista amigos ¿qué cosa es corto plazista en la vida? date cuenta ¿qué cosa es corto plazista? al final la persona que se salió de For Life hace 7 años y hasta el día de hoy no sigue triunfando han pasado los 7 quiera o no quiere la mentalidad madura es largo plazista la mentalidad madura no depende de las opiniones o de los demás la mentalidad madura dice lo que tiene que decir sin miedo alguno y sin ninguna actitud de ofensa mire amigo tu problema es este ay Perotti ¿cómo se lo digo? ¿cómo que así? ¿cómo se lo digo? pues diciéndose ¿entiendes? las verdades no se encaramelan utiliza la teoría del sándwich ¿entiendes? agradezco tu compromiso agradezco tu esto sin embargo tienes que trabajar en esto se lo decía hace no sé un mes a una persona decía eres egocéntrico dice discúlpame ¿alguna vez has llamado a tu línea de auspicio a una ayuda a un zoom Dios no ¿por qué? porque tú prefieres estar de pelea que ser rico ¿entiendes? y lo más interesante que sigues siendo pobre ¿por qué? porque tienes ego le decía tienes ego Miguel tienes ego ¿de acuerdo? y tienes ego y tienes huevo ¿por qué? porque pobre y orgulloso eso no pega ¿entiendes? vaya compre ok vaya compre amigos humildad porque usted necesita sinergia todos necesitamos sinergia yo necesito el apoyo la energía muchas veces la historia de Claudia yo en los viajes que tengo amigos una de las cosas por las que muchas veces digo sí a los viajes es porque yo soy el que sale más edificado hay una historia que me impacta hay una amo las historias amo ver la personificación de la visión y la misión en las personas esto para mí es el éxtasis del negocio es el éxtasis cuando una persona llora y dice hoy en día mi vida es otra yo soy el primero que digo amén yes ese es el propósito de social economic network cuando una persona dice bueno me compré mi carro de 400 mil dólares bueno sí chévere rico si es tu sueño pero no me conecta tanto como una persona que se vaya conquistando y que su fe su actitud su visión sea la que valga los 400 mil dólares y no estoy criticando a nadie que su pasión siempre tenía un carro yo tengo una pasión yo tengo una pasión tengo sueños materiales claro que los tengo pero es conectar con la esencia social del impacto social de nuestro equipo el que hace la diferencia amigos muchas veces no entendemos y es un proceso yo lo he tenido que pasar Kiyosaki lo dice de esta manera pasar del cuadrante izquierdo al lado derecho escucha bien en el libro el cuadrante el flujo del dinero es un proceso de 4 a 5 años dice lamentablemente pocos estarán dispuestos a pasar el proceso pocos les pasarán los 5 años anyway como sea pero no están dispuestos a pasar los 5 años para poder vivir escúchame vivir no necesariamente para ser millonario yo tengo miles de personas en mi organización con 5 8 7 9 10 millones de pesos que significa lograron el éxito a nivel de estilo de vida venían de unas vidas muy 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 caóticas emocional y financieramente hace poco para ir terminando le decía mentor mira lo que es una mentalidad mira lo que aprendí mira lo que aprendí yo mentor acá el gran desafío de Colombia es que el presidencial es tan bueno tan bueno que la gente se me quede en presidencial yo decía mentor yo puedo formar un sindicato de los pensionados presidenciales de Portland porque es muy bueno ese 12% 8 7 10 millones de pesos se quedan ahí y el mentor me dice pues Giovanni tú quieres ser platino verdad tú estás hecho para platino me digo claro si mentor ¿cuántos euros necesitas? yo le digo bueno 3 ok entonces mira lo que me me respondió 9997 presidenciales y tú eres platino y yo dije no me mató ya me mató no ya tengamos si el presidencial es tan bueno tengamos millones de presidenciales porque cuántas personas en Latinoamérica sobre todo y también en Estados Unidos porque yo hace poco le decía a una persona ok en Delaware y le decía ¿tú cuánto ganas? me dijo mentor yo gano 4 mil dólares con trabajo y medio trabajando los sábados todo el día o sea que con 5 mil dólares tú ya eres libre en tiempo claro mentor ah bueno y acá con 5 mil dólares en Latinoamérica por favor ¿por qué este ingreso residual? en mi canal de WhatsApp que está creciendo estoy poniendo ejemplos porque muchas veces amigos no nos damos cuenta y yo me incluyo caramba no es la mentalidad correcta percibirlo de esa manera no es la mentalidad correcta porque no nos damos cuenta como a veces en nuestro proceso de crecer todavía esa esa percepción ese proceso viene desde el ego hace poco una persona me decía no pero pero es que ella desedifica mucho y yo le decía ¿tú crees que si yo hablo con ella va a dejar de desedificarte? no va a seguir haciendo lo que pasa es que lo va a hacer más solapamente más asolapadamente te lo puedo garantizar porque es una mentalidad la desedificación es una la desedificación es miedo a perder miedo a que me superes o exigencia de que te tengo que caer bien ¿por qué te tengo que caer bien? si esa es una opción ¿a ti no te gustaría guardar o conservar el derecho de distanciarte de ciertas personas? claro que sí pues entonces concederle a la gente que el mismo derecho que yo no te caigo mal que el esto y que el otro que te miré alzado que te levanté la ceja que no me gusta lo que digo estás en todo tu derecho ¿entiendes? el problema es que no sufro por eso ¿por qué? porque estamos todos en el proceso no exijas perfección cuando con seres humanos trabajamos hay personas en que tú le vas a decir ya va a madurar déjalo está en la en la etapa del biberón de eso se trata el sistema educativo déjala que madure va a madurar si sigue conectada al sistema va a madurar todos en algún momento hemos querido sacar el biberón todos ok todos pero se trata amigos de poder aprovechar una gran oportunidad en su mejor momento con la mentalidad correcta que no solamente te sirve para esta vida sino te sirve para la venidera así que amigos este negocio es mentalidad hay personas que nunca estarán de acuerdo que te dirán ¿estuviste en el taller de Perotti? sí bueno pero también tienes que entender que fulano de tal dice que las tiendas y virtual y el producto y todo eso siempre hasta esta pregunta me gustaría tener los resultados de quien me aconseja siempre hace esta pregunta me gustaría tenerlos ¿verdad? hoy en día una mentalidad es hacer TikTok hablando de un éxito que jamás ha pasado por la vida de esta persona jamás como decía un gran mentor Giovanni el que sabe logra el que no siempre enseña una mentalidad el que sabe logra su discurso son sus logros el que no anda enseñando cómo tener éxito ¿entiendes? te puedo enseñar a tener éxito a pesar de que yo no lo he tenido que esta es tu fórmula del éxito Dios mío que vergüenza que pasó con tu fórmula ley hay gente que se olvida por eso prefieren desconocidos que no los conozcan que conocidos que sabemos exactamente quiénes son y cuánto han logrado los logros en For Life solamente se definen de una sola manera estructura volumen y mentalidad estructura volumen y mentalidad no hay otra mito tienes que aprender hablar ese lenguaje ese lenguaje tiene que ver con mentalidad hoy tenemos a un hombre cuya mentalidad le permitió abrir Europa cuya mentalidad le permitió prospectar portugueses y españoles él no estuvo en que yo no puedo él no estuve es que yo soy colombiano él no pensó en Europa en el que el europeo no 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 él le llegó una oportunidad hoy como club del millón vive un estilo de vida que es otra personificación de lo que buscamos con ser Carlos Rocha es una persona que se le se le reconoce cómo tuvo que pensar qué postura tuvo que hacer para poder prospectar a una Carmen Solá para una para ver por prospectar a un Carlos Lureiro en Portugal no amigo recuerda que el 90% de personas busca excusas y el 10% mentalidad buscamos razones y este es un hombre que tuvo razones para abrir un mercado como el mercado europeo hoy vive de ingresos residuales y toda persona amigos que personifica la visión que personifica la misión bienvenido a que aporte a nuestro equipo y hoy lo tendremos en nuestra central Sentim Virtual Colombia bienvenidos a aquellas personas que tengan tiempo pero sobre todo no descuiden apoyar su propia Sentim Virtual Domestia una semana más amigos agosto entramos ya a la segunda parte de agosto que estamos a agosto septiembre octubre noviembre diciembre para cerrar un año apoteósico y si el año no ha sido pues entonces confrontate y entonces cierro un semestre apoteósico o cierro un trimestre apoteósico porque amigos el logro no tiene excusas solamente razones para dejar que impacte nuestra vida siempre es un placer agradecer a Claudita por sus lindas palabras por personificar por personificar la visión por hacer que eso suceda en su vida con su equipo con su liderazgo pero por ser un referente más porque una bronce elite no la consigues a la vuelta de la esquina no 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 allá hay proceso allá hay trayectoria que tengan una exitosísima semana que puedan seguir los tips de mentalidad que pongo en mi canal de whatsapp para que usted pueda decir esta esta es la que tengo mejor porque de eso se trata amigos el conocimiento que se vuelve mejora y la mejora que se vuelve resultados es el propósito de todo conocimiento Dios los bendiga exitosa semana semana 行 para la la y la ya la no la la